Como ya muchos de ustedes saben, anduve en la Sultana del Norte, y algo que me llamó mucho la atención fueron sus tacos sudados. Así que en este video les voy a hacer la reseña de dos de las taquerías más famosas de esta ciudad. Primer taquería, la mexicana. Chéquense nada más qué bonita decoración. Aquí pueden probarse sus taquitos tanto de pie como sentados, y el show está así. Tienen que pasar primero a pagar, hay una promoción de 5 tacos y un agua refill por 65 pesos. Ya después pasan a la barra que les sirvan sus tacos, ahí están todos los sabores, yo me pedí uno de cada uno. Y al final, tu vaso con agua. Bueno, ahí agarré el lugar, y ahí están los taquitos. Y sí, efectivamente son muy parecidos a los tacos de canasta de la Ciudad de México. Luego, la salsa que no tenía progenitora, la verdad estaba muy buena. Ahí le echamos a un taquito. No hombre, una chulada. Los guisos estaban ricos, pero lo que más me sorprendió de estos tacos bandita, es la consistencia de la tortilla. Gruesa, sin albur. Luego, el agua, lamentablemente es agua de saborizante procesado, pero como muchos de mis haters dicen, pues que querías por 65 pesos. Esos haters piensan que barato es sinónimo de mala calidad. Luego, al siguiente día, muy tempranito, me fui a la Rosa Náutica. Y a mí me hacía mucha ilusión ir a este lugar, ya que el comediante Franco Escamilla la ha mencionado en varias de sus anécdotas. Ahí les muestro también un poquito el lugar. De igual manera, había bastante gente. Y aquí también tienen que formarse primero para pagar. Después, les van a servir sus tacos. Y también ahí mismo en la barra pueden tomar sus complementos y salsas. Aquí de entrada, lo que me gustó mucho es que los meseros están atentos a lo que uno pida o necesite. Ahí nos estaban explicando de qué eran las salsas. Ahí están todas las órdenes de los tacos que pedimos. Pedimos de todo lo que había. Aparte, me pedí un café. Aquí te lo sirven con leche y un jugo de naranja natural que viene en esta presentación. Primero probé el taco de morcón, que es como la estrella del lugar. Le puse su salsita, su repollo y cilantro. Probamos. ¡No hombre! ¡Una chulada! Probé todos los guisos. Y de igual manera, están bien cocinados y bien sazonados. Y nuevamente la tortilla, muy buena consistencia. ¿Por qué les repito mucho esto, bandita? Porque en Ciudad de México, muchas veces, la tortilla del taco de canasta sale quebrada. Obviamente no los estoy comparando, solamente estoy haciendo la observación. Después el juguito de naranja, también le damos su like. Y al café con leche, también. Y el servicio en este lugar donde hay meseros, me pareció bueno. Y honestamente, bandita, me voy sorprendido con la calidad de este tipo de tacos en la ciudad de Monterrey. Así que si son de esta ciudad o piensan visitarla, ahí están esas dos muy buenas opciones. Y síganme en mi Instagram, ya que ahí subo la dinámica para invitar a comer a mis seguidores. ¡Gracias!